Por la prohibición del uso de la ketamina no se ha suspendido aún ni una sola cirugía en los centros asistenciales, afirmó el ministro de salud Antonio Barrios. El ministerio de salud tiene que habilitar el uso de la ketamina, le guste o no, afirmó el presidente de la sociedad paraguaya de anestesiología Gustavo Riego. Explicó que es irreemplazable al proceder con pacientes choqueados y cardiópatas y que las otras drogas no tienen la cualidad de mantener o subir la presión, sino que tienden a bajarla, lo que podría ser fatal. La asociación de anestesistas dice que la droga es necesaria, nos están pidiendo que se levante. Yo escuché la declaración del doctor Riego, un anestesista muy respetado, un presidente de la Sociedad Paraguaya de Anestesia. Nosotros no decimos que la ketamina va a ser suspendida. La suspensión es temporal hasta tanto se obtengan los estudios que determinen y una vez que eso se termine, la ketamina, si no tiene ningún tipo de problema, va a ser totalmente liberada. Así que a corto, a corto plazo. No, yo le escuché al doctor Riego y eso no dijo el doctor Riego. Eso es lo que dice a ese color que no tiene que suspender porque es indispensable. Existen drogas que se pueden sustituir y se pueden sustituir. Ellos manejan bien ese tema. Está distribuido también de que prácticamente no existe algo aún para reemplazar. Es cierto, es que está distribuido. Nosotros dentro del ministerio sí tenemos para reemplazar y prueba de eso que las cirugías no están suspendidas. Ustedes pueden ir a preguntar en los quirófanos si es que hay cirugía o no hay cirugía. El doctor habla de los choqueados y los cardiópatas, que no es recomendable las otras drogas, solamente la ketamina es la única. Dice de que da mayor garantía, no dice que no es recomendable. Aclaró que seguirá la cuarentena de este anestésico. Hasta tanto se tengan resultados de la causa de la muerte de varios infantes por el uso de la misma. Con imágenes de Sergio Ucedo, informó Lorena Ponte para Desecolor.